Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca LG el modelo es el G5, para hacerlo es muy fácil, para hacerlo el teléfono también debe estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar pero cuando se vea el logotipo de LG rápidamente vamos a soltar solamente el botón de encendido y lo volvemos a presionar rápidamente sin soltar así es de aquí intentemos, botón de bajar volumen sin soltar, botón de encendido sin soltar soltamos encendido y lo volvemos a presionar sin soltar lógicamente el de bajar volumen listo, soltamos los botones nos va a aparecer en automático este menú con el botón de bajar volumen vamos a ir a la palabra llamada Yes y tocamos botón de encendido aquí vamos a la palabra Yes nuevamente para confirmar y tocamos botón de encendido para borrar y listo, en unos segundos nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear borrando toda la información bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal ya que es de mucha utilidad bueno gente, ánimo y hasta el próximo video